Buenos días, ven. Me voy a desayunar una Pixation. Con mi cabellín. Hola. Oh, sí. Ven. Vean nomás. Una vez que suprime. Pon un chilito. Vean. Vean nomás. Cada día lo hacen a chiquitos. Bien. Pero lo que importa es el sabor. Oh, my baby. Wow. Ven, un honjito. La mejor forma de empezar la mañana. Oh, qué chulada. Déjame ver el sabor. Oh, qué chulada. No.